Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se descapa la botella, hoy hay lluvia de morir Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se descapa la botella, hoy hay lluvia de morir Aquí estás soltera, que no bailes contra la pared Aquí estás soltera, que no bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura ya no iba No estás buena, yo estás mala, jugamos al chino y al chán Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que oles la gilada, que yo a vos estoy como abuela Muñeca, yo te gusto cuando hago el recorte Sé que estás buscando que esta turra te la vi Esto es un asalto a las manos de la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Por chambos, mujer, rebexaca Nena, por vos peleos, toco un faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se descapa la botella, hoy hay lluvia de morir La madrina es la que está soltera Que lo bailes contra la pared Es que está soltera Que lo bailes contra la pared Tini, tini, hey Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tienes novia Si tú quieres amostra Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabe Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me... Las que están solteras Junto a la pared Las que están solteras Y las que no tan bien Las que viven solas Tomando verner Las que están solteras Y las que no tan bien Salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se descapa la botella Hoy hay lluvia de morir No nos ríbe de que estar solteras Que lo bailes contra la pared Es que está soltera Que lo bailes contra la pared Tini, tini, tini Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Y las guachas Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Te llamo a la cueva pa' perrearte la muñeca Gracias.